Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega Su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Una historia repetida No puede hablar del dolor No puede hablar del dolor Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Si alguien va a ser yo No puede hablar del dolor Touté Desea no voy a ser yo Todo Todé Nige Vamos F Esa no voy a ser día S L